saludos bienvenidos a un nuevo video de geolocalización aquí en tu canal guerra ruso ucrania en español el video que veremos hoy ocurrió hace un día hace veinticuatro horas en Marjinka esto recordemos que Marjinka es una ciudad que está al oeste de Donetsk ok vamos a quitar el avance del ejército ruso esta zona rojiza y acá tenemos fíjate Donetsk el evento como te dije ocurre en Marjinka o Marinka ok Marjinka es una ciudad ubicada en el oeste de Donetsk y acá la tenemos fíjate los bordes de esta ciudad los límites de esta ciudad y el video que ahora comienza en la parte superior izquierda sucede acá se bombardea con artillería rusa de gran calibre este edificio que vemos acá posiblemente fíjate acá está la avenida Drusby que parte en dos zona norte y zona sur la ciudad de Marjinka posiblemente esta artillería rusa esté ubicada al este del asentamiento o de la ciudad de Marjinka allí podrán ver como geolocalizamos este este bombardeo fíjate que el edificio al cual se bombardea viene del este el bombardeo pega acá en la en la parte alta del edificio y bueno vemos este edificio que está en vertical y estos en en horizontal los vamos a ver en el video parcialmente o totalmente destruidos también veremos esta zona verdad acá no hay nada o solo un terreno vacío veremos también la avenida Drusby ok y veremos estas dos especies de construcciones que bueno no queda nada prácticamente un piso fueron demolidas o destruidas fíjate una hasta dos la podremos ver en el video atención y veremos también este esqueleto de techo de este especie de galpón que vemos acá vamos a poder apreciarla en el video el ataque sucede repito en la zona centro oeste de Marjinka esta zona ya hemos visto varios videos de geolocalización acá en Marjinka repito este edificio ha sido atacado las posiciones ucranianas o el ejército ucraniano se posiciona en las alturas de estos edificios para así tener una ventaja de tiro contra el ejército ruso y pues son atacados en consecuencia por la artillería precisa del ejército ruso te dejo con el video a full pantalla gracias por tu atención espero tus comentarios abajo del video y déjame tu like y tu opinión bueno hasta luego y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!